Pues hoy presentamos este primer desfile de moda flamenca y complemento, una actividad dentro de casi las 30 actividades que hay previstas para el mes de agosto y es una actividad en la que el Ayuntamiento apuesta firmemente por las empresas torreñas. Para esta actividad nos dirigimos a la Asociación de Empresas Local Garantía Dorada porque al ser un colectivo organizado han dado respuesta rápida a la propuesta lanzada de este Ayuntamiento y también como fruto de las diferentes reuniones mantenidas en las que se ponía de manifiesto por parte de la Asociación la necesidad de puestas en marcha de actividades que potenciaran el comercio local y se fomentara el consumo en tu pueblo. Es muy llamativo últimamente que en las ferias de los últimos años los trajes de flamenca y sus complementos pues están teniendo muchísimo tirón. Así que la fecha que se ha elegido para este desfile, el 15 de agosto, creemos que es una fecha clave precisamente por la cercanía de nuestras ferias y nuestras fiestas. También es un momento apropiado porque se celebra otra actividad, flamenco para los barrios y creemos que son dos actividades complementarias que se pueden potenciar y que pueden ser complementarias. Desde el Ayuntamiento somos muy conscientes de la falta de recursos económicos y apostamos siempre por actividades que no supongan un gasto extra tanto para el Ayuntamiento como para las empresas o los organismos colaboradores. Y se apuesta, como decía, por la colaboración entre los diferentes estamentos más que todo porque se pueden conseguir ciertos logros de entidad con pequeñas aportaciones de cada una de las partes que participan. Desde el Ayuntamiento también intentamos facilitar la puesta en marcha de todo tipo de actividades y tenemos presente la dificultad que supone siempre la movilización. Este intento de movilizar lo tenemos claro que siempre y estamos convencidos de que al final supone beneficios prácticamente para todos. Para ir terminando, queremos agradecer desde el Ayuntamiento el gran esfuerzo que supone para las empresas colaboradoras el montaje y puesta en marcha de este desfile puesto que supone un trabajo extra para todos los que van a participar y más que todo porque se pretende sacar una actividad que sea bonita, que sea digna y que muestre también el buen trabajo que se hace desde nuestras empresas y sobre todo de nuestros profesionales de aquí, de nuestro pueblo. Y bueno, este primer desfile el Ayuntamiento aportará todo lo que es la parte de infraestructura necesaria y cada una de las empresas participantes dentro de su campo aportará lo que cada una crea conveniente y el conjunto creemos que va a ser algo bastante vistoso y sobre todo por lo visto conforme van comentarios y además están generando una gran expectativa y creemos que va a ser un éxito. Y ahora pues para explicar un poquito más todo lo que es el detalle de esta actividad pues Marisol, presidenta de Garantía Dorada, pues pasará a detallar en qué consiste la actividad. Bueno, buenos días. Hoy estamos aquí presentando un evento que para mí como presidenta de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Torre Perogí es muy ilusionante cuando el Ayuntamiento y en concreto Juanfra nos llamó, me llamó personalmente para comentarme su idea me pareció muy interesante y me pareció una buena forma de tanto lo que se le había solicitado otras veces al Ayuntamiento para poder colaborar, para hacer cosas y actividades que promovieran el consumir en nuestro pueblo y el saber que todo lo que necesitamos podemos encontrarlo en nuestro pueblo que algunas veces pues no lo compramos por desconocimiento. El desfile, han participado distintas empresas, la verdad hemos tenido una excelente respuesta de todos los socios hay socios que incluso, bueno, pues quieren participar y para otro año se verá un evento más grande y para este año, pues bueno, tendríamos por un lado la parte de vestuario que se va a encargar el costurero de Sebe y el Duende por la parte de complementos se encarga Ruiz, Mazza y Para Ti la parte de maquillaje, peluquería y pasaba un poco por charpa y pintura se encarga Rosa Lorente y peluquería reflejo para inmortalizar el evento tenemos dos pedazos de fotógrafos como son Esteban fotógrafos y Rosillo fotógrafos y por último, también me parece muy buena idea Pacotite y el riñón van a ambientar sus tapas y van a dar también unos refrescos a las modelos que han participado en este evento como presidenta agradecer la acogida tan grande que ha tenido en el pueblo se pidieron modelos y han ido, la participación ha sido enorme agradecer que se hayan involucrado con el comercio de Torre Perogí y esperamos que esto sea el principio de un largo recorrido que empece la gente a concienciarse de que aquí en Torre Perogí se puede comprar todo que tenemos un local, un comercio local que tenemos un servicio de atención al cliente que no lo pueden dar las grandes superficies y que la calidad, el precio y la atención están en Torre Perogí y están en los socios de garantía durada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!